Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco. Te traigo una reacción de estos dos grandes artistas, Alejandro Sanz y David Bisbal, cantando Mi Soledad y Yo, una canción extraordinaria. Quiero decirle algo a la gente, porque la gente como Medi Injusta, por ejemplo, este chico que hasta le tomó una foto a su canal, llamado Soundtrack, algo así, que él tiene millones de gente que lo ven. Él analiza y reacciona a los artistas y no deja la canción sonando ni siquiera un segundo, ni siquiera un segundo la deja sonar y la gente no le dice absolutamente nada. La gente ve su canal, tiene millones de suscriptores y uno que para cada, no sé, ocho segundos para que no me dé copyright y la gente empieza a hablar muchísimo disparate. De verdad que me molesta la injusticia, ¿saben? Porque este brother, no es que yo tenga algo contra él, pero contra él, yo digo, por ese tipo, para la canción cada segundo. Y bueno, reitero que voy a tener que hacer muchas pausas porque esta canción tiene bastante copyright, mi gente, así que ya tú chau. Bárbaro, 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 increíble, increíble esa voz de Alejandro Sanz que no cambia, siempre esa voz tan penetrante, tan susurrada, una voz única tiene ese bro. Bárbaro, 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 increíble, increíble, yo no sé, pero Alejandro Sanz es uno de los artistas que no se parece a nadie, señores. Es increíble, es increíble, yo nunca he escuchado otra voz igual a la de Alejandro Sanz. Es único este brother. De Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre. ¡Wow! Solamente que no estás y el tiempo. ¡Wow! David ahí lo está haciendo pero súper a su estilo. Solamente que no estás y el tiempo. Muy chulo, Bisbal. A mí me encanta como canta David Bisbal, señores. ¿Vieron ahí cómo lo hizo diferente? Pasa lentamente. Vamos a darle un ching para atrás. Pasa lentamente. ¡Duro! Uy, eso ahí sí sonó chulo, señores. Le metió ahí un poquito de lo que David Bisbal sabe hacer espectacular, que es el flamenco. Cuando ese bro agarra las baladas y le mete ese flamenco, nadie le gana a Bisbal en eso, señores. No te irás a enamorar allí, lo prometiste. Ahí lo hizo súper diferente también. Me gusta que Bisbal le esté metiendo su estilo propio. Algo diferente le da un matiz ultra mega pero recontra diferente a lo que es la canción original. Y de todas maneras, la canción no pierde su esencia. Me encanta. ¡Wow! Se pasó Bisbal ahí. Se pasó Bisbal. Se pasó Alejandro Sanz cuando entró. Señores, yo creo que este dúo en esta canción está súper bien. Me gusta. Primera vez que escucho esto, señores. Nuestro encuentro imaginario. ¡Wow! Ese Bisbal es un monstruo. Metiéndole esa voz, pero para allá, señores. Increíble. Quiero que me dejen en los comentarios cuál es su opinión. Si le gustó realmente la interpretación de David Bisbal en esta canción. A mí, en lo que yo estoy escuchando, me encanta. Creo que lo está haciendo súper bien. No pierde el sentimiento que lleva esta canción. Está muy bien. Me gusta. ¡Wow! Pero ustedes están escuchando esa monstruosidad de voz de Alejandro Sanz, porque hay otra cosa. Alejandro Sanz uno lo oye cantando así como susurrado y vaina, pero tiene una voz que te la manda, pero para allá, para el cielo. Señores, este artista es increíble. Increíble. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, Bisbal! ¿Escucharon ese Mi Soledad y Yo? ¿Escucharon qué notas, señores? Y hay mucha gente que dice que Bisbal no canta. Muchísima. Bueno, yo creo de verdad que este dúo en esta canción fue perfecto. Creo que están bien combinados. Creo que la voz de Alejandro Sanz con la de Bisbal se oye súper bien, súper bonita. Ahorita cantaron unísono, o sea, los dos con la voz tónica normal y se oyen espectacular, señores. ¿Escucharon ese flamenco? Alejandro Sanz es otro que no se queda atrás con el flamenco. Ese es un monstruo, pero un monstruo de los monstruos con el flamenco también. Eso se me olvidó decirlo. Wow, mano, qué hermosa canción. Déjame ahí en los comentarios quiénes son fanáticos de esta hermosa canción. Yo la amo. Me encanta, señores. Bálvaro, eso ahí llega al corazón. Dile que te cuide mucho. Me prometes que lo harás. ¡Qué duro está eso, señores! Yo vivo esta canción, me encanta. Se le fue a Bisbal ahí. Se le olvidó la letra a David Bisbal, señores. Pero eso no es nada. Eso le da otra chulería a la canción. Y ahí te das cuenta que está cantando en vivo. Qué chévere, señores. Y mientras seguiré pensando en nuestro encuentro imaginario. Pero, pero, señores. David Bisbal ya ha cantado esta canción porque la hace súper bien. Y la hace, como he dicho ya como dos veces, la hace con un estilo que se oye muy bonita la canción. Me encanta. No, no, no. ¡Guau, Alejandro! Díganme, díganme en los comentarios si Alejandro Sanz no se merece. Pero yo creo que un premio, no. Todos los premios del mundo. Como uno de los mejores artistas, señores. No sé si le han hecho un homenaje en los Grammys, en Billboard. Todavía no lo sé. Estoy súper atrás con eso. Pero este brother se merece miles y miles de premios. Con el cuerpo y con la mente. Con la piel y el corazón. Vuelve pronto que esperamos. Vuelve pronto que esperamos. ¡Guau! Vuelve pronto que esperamos. Miren a Alejandro Sanz. Vuelve pronto que esperamos. Vuelve pronto que esperamos. Escucharon, señores, pero full. Bisbal. Escucharon a Bisbal lo que acaba de hacer. Esa nota con ese flamenco tan bonito. Como nadie en ese mundo pensó. Se pasó ahí. Se pasó. De verdad que qué gran voz tiene Bisbal. Alejandro Sanz, ya sabemos que otro nivel. Saben, Alejandro Sanz es otro nivel. Pero a David Bisbal hay que dásela, señores. De verdad que sí. Hermoso. Y el que me diga que no, no sabe de música. El que me diga que no lo hizo lindo, chulo y bacano David Bisbal. No sabe de música, señores. Tremendo, de verdad. Que sí hay que dásela, Bisbal. ¡Guau! Increíble. Me encanta. Me fascina esta canción. Creo que es una canción que lleva mucho sentimiento. Mucha interpretación. Mucho de todo, señores. Muy bonita. De verdad que sí. ¡Guau! Una dura la de la guitarra. Señores. Bravísimo. Espectacular. Como les dije, esta canción es hermosa, mágica. Creo que la combinación entre Bisbal y Alejandro Sanz fue explosiva. Me gustaría ver una canción entre Alejandro Sanz y David Bisbal. Si hay una, de verdad que me perdí del planeta por un tiempo, pero no la he escuchado. Así que si usted conoce una canción de ellos nueva, déjenmela ahí abajo en los comentarios para yo escucharla. Deja tu opinión en los comentarios de qué te pareció esta canción, esta combinación. Y también recuerda regalarme un like y suscribirte si te gustan estos videos. Ya tú, chau.